Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Gobierno mantiene plan de subsidios y destina 678 millones para evitar el alza de combustibles. El gobierno mantiene para esta semana el plan de subsidios a los combustibles populares, tal como lo anunció el presidente de la República, Luis Abinader, para lo cual destinará 678 millones de pesos, evitando así aumentos de hasta 30 pesos en la gasolina en el mercado local. El GDP debió subir casi 16 pesos, la gasolina premium debió hacerlo en más de 30, la regular en más de 40 pesos, mientras que el gasol regular en más de 55 pesos y el óptimo en poco más de 42. Evidentemente siguen siendo valores dramáticos con los cuales debemos convivir y que debemos gestionar. Pérez Fermín reiteró que desde el gobierno se sigue actuando con máxima transparencia y responsabilidad para evitar en la medida de las posibilidades transferir al consumidor final los precios que indican los mercados internacionales. En el MIG somos mucho más.